La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México De acuerdo a los primeros reportes, la persona fue víctima de homicidio para luego ser depositada en el tambo Cabe destacar, que el bote fue colocado a un lado de la banqueta rodeado por un montículo de basura para pasar desapercibido pero los rastros de sangre que dejó el cuerpo, más el olor fueron los que le evidenciaron Las autoridades capitalinas acordonaron la zona para realizar la investigación correspondiente y confirmar la identidad de la persona encontrada sin vida, quien ya está en manos del servicio médico forense Con información de Foro Televisión